Por esta razón, ya no hay carne de cerdo en China. La peste porcina africana está diezmando a la población de cerdos dentro de las fronteras de China. Esto podría afectar seriamente la producción de carne de cerdo, una de las principales fuentes de alimento del país. Ya durante el año 2018 y 2019 hubo un brote de esta contagiosa enfermedad que casi acabó con las manadas de cerdos del país y que no fue erradicada totalmente. Y si la información ya se filtró mientras el Partido Comunista Chino controla todo, es debido a que el problema se está tornando tan serio que es imposible de ocultar. Entonces, tal y como prevé Reuters, cuando escasee la carne de cerdo, el gobierno chino entrará en alerta y deberá incrementar la producción de otro alimento, el arroz, para poder satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Pero producir arroz consume enormes cantidades de fosfato y China es el principal productor de fosfato del mundo y uno de los principales exportadores. Sin embargo, desde la crisis del 2018 ha empezado a reducir sus exportaciones de este fertilizante entre 20 y 80%, según la estación, para asegurar la producción de arroz. Así que una nueva crisis podría hacer que el Partido Comunista Chino se ponga nervioso y finalice sus exportaciones de fertilizantes, lo que amenazaría aún más la delicada estabilidad alimentaria del mundo. Porque solo con fertilizantes se puede intentar cubrir una parte de la demanda de alimentos. La invasión de Rusia a Ucrania ha empeorado la situación, que de por sí es alarmante, sobre todo para aquellos países que importan la mayoría de sus alimentos o los que no cuentan con suelos fértiles ni producción interna de fertilizantes. Y escasez de alimentos es lo mismo que más hambre a nivel mundial. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Es sorprendente entender cómo una situación aislada, una enfermedad matando parte del ganado de un país, podría provocar una cadena de eventos con el potencial de generar caos a nivel global. Y suena alarmante en momentos que pareciera que los países del mundo ya están soportando demasiadas presiones. Cambio climático, crisis energéticas, inflación desbordada, crisis bancarias, problemas en las cadenas de suministro, hambrunas en África, sequías e inundaciones en diferentes regiones, guerras, etc. Pero es posible cuando el evento aislado se origina en uno de los países más grandes del mundo, el segundo más poblado. India lo destronó del primer lugar recientemente, y además es el mayor productor de fósforo, uno de los principales fertilizantes del planeta para la producción de alimentos. Como mencionamos, China podría presentar problemas para cubrir la demanda de alimentos si la carne de cerdo llegase a escasear de forma significativa. Históricamente ha logrado contener crisis alimentarias similares, aumentando la producción de arroz. Y como el gobierno chino siempre les da prioridad a sus intereses, deberá alimentar a su pueblo para mantener la estabilidad política y social. Así que dejar de exportar fertilizantes es una medida realista, que podría tomarse si el Partido Comunista Chino o Xi Jinping lo crea necesario, porque todo se reduce a los deseos del todopoderoso del país, Xi Jinping. Y es que en China resurgió el serio problema de culto a la personalidad, esta vez podría no haber marcha atrás. El culto a la personalidad, un gran problema en China. Actualmente en China, Xi Jinping es la máxima figura, es casi comparable a un dios que siempre tiene la razón. A los niños se les empieza a dar reacciones sobre Xi Jinping cuando aprenden a leer y escribir. Cuando ya tienen 10 años, deben conocer sobre la forma de pensar y la supuesta personalidad caritativa y desinteresada del líder chino. Para llegar a la adolescencia y formar parte activa de la sociedad china, deben saber historias de la vida de Xi Jinping. Sobre todo, tienen que, entre comillas, entender que el abuelo Xi Jinping siempre se ha preocupado por nosotros. La frase la puedes ver en importantes medios como el Financial Times. Esto debería encender las alarmas en una China moderna, pero es complicado cuando la veneración hacia Xi Jinping se dirige desde el gobierno. Lo cierto es que la situación evoca recuerdos del culto a la personalidad que se creó en torno a Mao Zedong, y con él, las terribles hambrunas y el terror que desató el exlíder chino durante la revolución cultural y el gran salto adelante. El culto a la personalidad es un fenómeno bien conocido que se aprecia en países como Corea del Norte, como Kim Jong-un, en la Rusia controlada por Stalin, la Cuba de Fidel Castro y una Venezuela que se dejó gobernar por Hugo Chávez. ¿Qué tienen estos países en común? La respuesta es pobreza y gobiernos autoritarios, los cuales no permiten oposición y hacen lo que sea necesario para mantener todo el control sobre las instituciones, las fuerzas militares y las personas. Por supuesto, quizás es algo exagerado comparar al gran dragón con estas naciones. En China hay una población que ha mejorado su calidad de vida, el poder adquisitivo de una parte importante ha aumentado, y el país se ha modernizado en cuanto a infraestructura y tecnologías. De hecho, y como muchos saben, China ha progresado económicamente de una manera notable en las últimas décadas. Y esto ha sido clave para que Beijing promueva su modelo chino por todo el mundo. Aunque hay que aclarar que esto fue posible porque el gobierno de Deng Xiaoping, de 1978 a 1989, rechazó el culto a la personalidad e introdujo límites de mandatos para evitar la devoción a un líder, máximo dos mandatos de cinco años. Si bien todos provenían del Partido Comunista Chino, los líderes chinos fueron rotando, dándole así más prioridad a China que a una sola persona. Pero todo cambió con la llegada de Xi Jinping en el año 2012. En su era, el Partido Comunista Chino está abrazando nuevamente el culto a la personalidad. El pensamiento del líder chino fue incorporado a la constitución del país durante un congreso en el año 2017. Este tipo de honor solo fue otorgado a un antiguo líder cuando controlaba la nación con puño de hierro, Mao Zedong. Seguido a eso, en 2018, fue abolido el límite de mandatos presidenciales creado con el gobierno de Deng Xiaoping. Todo por supuesto para prepararle el terreno a Xi Jinping, quien seguro gobernará por décadas, probablemente de por vida. Y esto es un enorme problema para China y el mundo. Verán, cuando se crea un culto a la personalidad tan poderosa, pensemos en Kim Jong-un o Fidel Castro, el líder, el mesías, un dios, el salvador, puede hacer lo que desea sin que nadie se atreva a llevarle la contraria, o siquiera mencionarle que podría estar cometiendo un error. Y ya que cualquier culto a la personalidad está basado en el mismo tipo de idea, el gran líder jamás se equivoca, porque es más sabio que cualquier simple mortal, y su visión siempre será la correcta. Y es algo que se aplica en China desde hace algunos años. Por ejemplo, todos los que se atrevieron a criticar la manera en que Xi Jinping manejó la crisis sanitaria, fueron enviados a prisión. No importa si se equivocó, no hubo ni habrá consultas a los ciudadanos ni a audiencias en el parlamento, para debatir sobre algo que haya ordenado el líder chino. Era lo correcto, no importa el resultado ni las consecuencias. Y es por estas razones que la situación de la porcina africana en China, no se ataca como se haría en cualquier otro país. La peste porcina africana está acabando con los cerdos en China En China se está luchando contra la peste porcina africana que resurge con fuerza, la mortal enfermedad que afectó a la población de cerdos en el año 2018, y que por lo difícil que resulte erradicarla, se había mantenido activa, aunque causando daños muy leves. Por lo que se espera que los precios de la carne de cerdo, la de mayor consumo en el país, enfrente problemas de producción e incrementos de precios. Los motivos por los que se multiplican los daños de la enfermedad se originan por una negligente respuesta gubernamental, derivada por el asunto al culto a la personalidad que obliga al Partido Comunista Chino a tener como prioridad la estabilidad política y la imagen del país. En una nación normal, cuando un granjero sospecha la posibilidad de que uno de sus animales está infectado con alguna enfermedad, envía una muestra a un laboratorio, y después de un determinado tiempo, la devuelven al resultado para que éste pueda tomar acciones. En China no es así, cuando un granjero envía la muestra y el laboratorio la procesa, el resultado no se le entrega al granjero, sino a un miembro local del Partido Comunista Chino, encargado de notificar irregularidades de este tipo. Estos serán quienes determinen qué es lo más conveniente para el Partido Comunista Chino, si ignorarlo para evitar pánico e inestabilidad por el momento, o actuar para contener la enfermedad. Y bueno, al parecer la situación se ha vuelto tan seria que ya se están tomando medidas. Sin embargo, no es tan fácil con la peste porcina africana porque es una enfermedad altamente contagiosa y suele generar pérdidas masivas en cualquier población de cerdos. Los analistas de Huanxuan Securities dijeron Los datos de las empresas de pruebas de virus de la fiebre porcina muestran que la cantidad de detecciones positivas se disparó después de las vacaciones de Año Nuevo. El orden de magnitud en un solo mes ha alcanzado el nivel de todo el 2022. Además, agregaron, suponemos que el área actual de infección por peste porcina en las áreas de producción del norte puede estar llegando al 50%. Durante enero y febrero el brote fue muy severo, sobre todo en las regiones granjeras del norte, como dijeron los analistas. Las provincias de Hebei y Shandong fueron bastante afectadas y son algunas de las principales productoras de cerdos y en donde, según Epan Chen Hun, analista de Rabobank, hay áreas en las que se sigue luchando contra la porcina porque se están viendo muchas nuevas infecciones desde inicios de marzo. Chen Hun estima que el 10% del lato de cerdos en el país ha resultado afectado, lo que provocará disminución en la producción y aumentará los precios en los próximos meses. De hecho, ella cree que en el segundo trimestre, los productores y consumidores empezarán a sentirlo. Esto es algo preocupante, debido a que la carne de cerdo juega un papel importante en el IPC chino. ¿Qué se puede esperar de este brote? Por las razones mencionadas, es muy difícil obtener datos oficiales sobre cómo evoluciona la situación de la peste porcina africana en China. No es común que se notifiquen los presuntos brotes. Para intentar reducir la pérdida económica cuando los rebaños son contagiados, los granjeros simplemente buscan la manera más rápida de vender los cerdos a los mataderos, dándole prioridad a lo económico y no a intentar contener la enfermedad. Es importante mencionar que la peste porcina africana no se transmite a los humanos. Aunque es muy resistente al medio ambiente, tiene la capacidad de sobrevivir en las ropas, ruedas, botas y demás materiales. Tampoco existe una vacuna realmente eficaz. Los analistas no pueden obtener cifras confiables, solo pueden evaluar los daños por medio de encuestas y comunicación directa con los granjeros. Esta manera poco eficiente les ha permitido estimar que las pérdidas de producción de carne de cerdo podrían rondar entre el 8 y el 15%, seguramente podría ser mucho más. El impacto económico tomará un tiempo en alcanzar al mercado. Por los momentos, los precios de la carne de cerdo han estado bajando por la venta excesiva debido al sacrificio de muchos animales contagiados para evitar que la enfermedad continuase propagándose. El director ejecutivo de Genesis, Jim Lohn, en un informe reciente publicado por Reuters, dijo lo siguiente. Seguimos creyendo que el bajo precio del cerdo en China se debe a que muchos cerdos van a ser sacrificados en cualquier peso debido a brotes de peste porcina africana. Se espera que China pueda intentar importar carne de cerdo para satisfacer el inmenso mercado local de más de 1.4 mil millones de consumidores, lo que aumentaría drásticamente la demanda mundial e incrementaría los precios. Lo que sí ya ha aumentado de costo son los lechones por la escasez de suministros, ahora cuestan hasta un 20% más que al inicio del año. También hay que mencionar que las granjas en el país han mejorado mucho la higiene y los procesos para disminuir el impacto del virus. Lo cierto es que no hay cifras oficiales mientras la preocupación es cada vez más notoria, y no es para menos, hace solo algunos años, el país atravesó una crisis por la peste porcina africana que dejó recuerdos amargos. En 2019, China sufrió por la peor crisis de peste porcina africana de su historia. En agosto del 2018, las autoridades chinas fueron informadas por primera vez que en una pequeña granja en el norte del país, unos cerdos tuvieron una muerte inexplicable. En menos de una semana, varias decenas de cerdos salieron positivos en contagio de peste porcina africana. Hubo que sacrificar casi 20.000 cerdos en las localidades cercanas para evitar que la enfermedad se propagara. Pero los esfuerzos no fueron suficientes, eso sería solo el inicio del mayor brote epidémico en el ganado del país en décadas. En solo 8 meses, la peste porcina africana se había extendido a más de 1.500 millas desde el lugar donde se detectó el origen. Para abril del año 2019, los datos del gobierno mostraban que la enfermedad y los necesarios sacrificios produjeron una disminución dramática en la población de cerdos del país, la que desde hace mucho es la más grande del mundo. Según las estadísticas, la enfermedad diezmó las manadas de cerdos, lo que provocó aproximadamente 40 millones de bajas. Una pérdida del 10% de la población porcícola en comparación con el mismo periodo del 2018, generando así que cayera a niveles tan bajos que no se veían desde la década de los 90. Esta situación estaba causando serios problemas en la industria porcina del país en momentos en que las tensiones comerciales con Estados Unidos empezaban a escalar. El gobierno chino había impuesto aranceles a las importaciones de carne de cerdo estadounidense de hasta un 70%, mientras que los precios de los futuros del cerdo ya estaban aumentando en Estados Unidos por la alta demanda china, hasta en un 60%. A pesar del enorme costo que significaba importar la carne, los empresarios chinos se vieron en la necesidad de pagar muchísimo más comprando la carne de cerdo. Y los consumidores que querían la carne no tenían más opciones que también asumir los nuevos precios. Pero eso fue hasta abril, para finales del año, la cantidad de cerdos que se habían perdido superaba el 40% de la población total, es decir, casi 200 millones de cerdos. Esto provocó una escasez crónica de la carne favorita de China. Y es que se estima que una familia china promedio consume cerca de 30 kilos de carne de cerdo cada año. En Estados Unidos, es alrededor de 26 kilos, y en Reino Unido aproximadamente 18 kilos. El Partido Comunista Chino se vio forzado a sacar carne congelada de sus enormes reservas de emergencia. Sin embargo, los precios de la carne de Cochino solo siguieron disparándose. El costo a los productores de carne de cerdo incrementó en un 125% desde julio a finales de ese año, según el consultor de Jira Food, Rupert Claxton. Por su parte, el restaurador de Shenzhen, Xu Shengchun, dijo el absorber, Estamos gastando alrededor de 10.000 yuanes más al mes solo por el aumento de precios. Ese es el equivalente a los salarios mensuales de dos empleados de restaurante. Todo el mundo sabe que esto es un problema ahora. Todos esperan que el precio baje antes o justo después del Año Nuevo Chino. Si no es así, eso podría hacer que algunas personas piensen de manera diferente sobre sus negocios. Esto demuestra las preocupaciones que se vivían en aquel año por la peste porcina africana y lo que estaba causando en la oferta de alimentos. China multiplicó sus importaciones de manera agresiva. En septiembre del 2018, entraron 94 millones de kilos de carne de cerdo. En el mismo mes del 2019, compraron 161 millones. El resultado fue el esperado. Los precios de la carne de cerdo se dispararon en todo el mundo. Solo en Europa se vieron incrementos del 35%. Rupert Claxton declaró ante The Guardian en aquel entonces. El problema es que las exportaciones mundiales totales de carne de cerdo en 2018 fueron de 8 millones de toneladas y a China le faltan 24 millones. Simplemente no hay suficiente carne de cerdo en el mundo para llenar el vacío. Y por supuesto, no todos los chinos tendrían dinero para pagar los elevados costos de la carne, por lo que el gobierno necesitaba otro alimento que ayudase a la supervivencia de los más pobres, el arroz. China produce el 30% del arroz del mundo y tiene un gran costo en fertilizantes. China tiene siglos siendo uno de los mayores productores de arroz del mundo y produce alrededor del 30% que se consume globalmente. Es tanta la experiencia de China en este sector que se cree que la primera siembra de arroz se produjo hace unos 11.000 años, por lo que siempre ha sido una parte vital de la economía nacional. Además, tiene los rendimientos productivos más altos del continente, con una relación de 6.5 toneladas métricas de arroz por hectárea. El asunto con la producción de arroz en China es que se ha enfrentado con grandes desafíos desde la década pasada. Por ejemplo, el cambio climático, que ha provocado innumerables desastres naturales. Para producir al máximo, se han utilizado excesivamente los fertilizantes, lo que a su vez hace que la tierra sea menos fértil y requiera de más químicos. Otro ejemplo es el abuso de pesticidas, que conduce a cambios en la biodiversidad, lo que incrementa los brotes de plagas. Pero son tres cosas las que nos importan con respecto al arroz. El aumento de la producción para cubrir el déficit alimentario que deja la escasez de carne de cerdo, el gasto extra de fósforo y la reducción de su exportación para asegurar la producción interna. Y es que China es el mayor productor, 138 millones de toneladas en 2021, y uno de los exportadores de fósforo más importantes del mundo, aportando el 30% de la oferta, aunque solo posee el 5% de las reservas totales del mineral. Si China vuelve a aumentar la producción de arroz, una cosecha que requiere muchísimo fosfato, sobre todo porque se siembra en tierras que perderon su fertilidad, es altamente probable que el gobierno reduzca aún más o deje de exportar el fertilizante por tiempo indefinido. Y el mundo necesita hasta el último gramo de fertilizante, o las hambrunas empeorarán. Sin los fertilizantes, habría más hambrunas en el mundo. Se estima que, al menos la mitad de la población mundial no existiría sin uno de los mayores inventos del siglo pasado, los fertilizantes. Estos fueron clave para que la población mundial experimentara un crecimiento explosivo sin precedentes. Porque con el empleo de los fertilizantes se pudo multiplicar la producción de alimentos para satisfacer la demanda global y finalmente dar inicio a una era de consumismo. Los fertilizantes han sido especialmente importantes en países donde no se podría cosechar prácticamente nada por tener tierras con poca fertilidad, como en muchas de las naciones africanas. Como es bien conocido, durante casi toda su historia, los africanos han tenido que soportar duras crisis por falta de alimentos. Muchas de sus tierras carecen de fertilidad. Pero la producción de alimentos en el continente aumentó significativamente desde que se empezó a utilizar fertilizantes y ha sido clave para intentar sostener la inaguantable tasa de crecimiento demográfico en la región más pobre del planeta. Incluso si a Brasil, uno de los países latinoamericanos con mayores niveles de producción de alimentos, si se le quita el acceso a los fertilizantes, pronto se encontrará con enormes llanos de escasa fertilidad donde no podría cosecharse nada. Los fertilizantes hoy son extremadamente necesarios para mantener el nivel de producción de alimentos, el cual ni siquiera es capaz de llegar a la mayoría de los lugares del mundo y deja espacio para lamentables hambrunas que matan personas a diario. Entonces, imaginen que la oferta de fosfato se reduzca en el mundo porque China decide aumentar sus reservas para asegurar su producción alimentaria. Aparte de aumentar de precios, el fosfato comenzará a escasear. Y el impacto será mayor porque desde el primer trimestre del año pasado, países importantes cortaron su suministro de fertilizantes y cereales tras el inicio de una guerra en Europa, aumentando los precios y la escasez tanto de alimentos como de fertilizantes. ¿Cómo la guerra en Europa empeoró todo? Como era de esperarse, la invasión a Ucrania trajo consecuencias de fastas para el suministro global de fertilizantes agrícolas, lo que ha incrementado el nivel de inseguridad alimentaria para el mundo entero. Rusia y Bielorrusia eran uno de los mayores exportadores de fertilizantes minerales, pero tras el inicio de la guerra, esto cambió por diferentes motivos. Entre esos motivos están las sanciones de Occidente, que indirectamente afectaron la exportación de fertilizantes de ambos países. El excluir a los bancos rusos del sistema SWIFT ha sido determinante, las aseguradoras también se niegan a cubrir envíos en zonas de guerra y la Unión Europea cerró las rutas de exportación a través de su territorio. Además, el gobierno ruso también terminó prohibiendo las exportaciones de fertilizantes. Aunque ya se experimentan incrementos de precios por una relativa escasez, los expertos creen que aún no se ha sentido el verdadero efecto de la salida de Rusia, Bielorrusia y la disminución de exportaciones chinas de fertilizantes. Los más pesimistas aseguran que para este año se sentirá la falta de fertilizantes que provocará una grave reducción en la producción de alimentos en todo el planeta. hay una carrera contra el tiempo para lograr el abastecimiento necesario en los sectores agrícolas del planeta. El Programa Mundial de Alimentos PMA advirtió en el portal de Foro Económico Mundial. Con las temporadas de siembra inminentes en gran parte del mundo, es fundamental que todos los agricultores obtengan el fertilizante que necesitan rápidamente y a precios asequibles. Y el punto de los precios es básico, ya que los fertilizantes han aumentado un 199% entre inicios del segundo trimestre del 2020 y finales del 2022, según análisis del Foro Económico Mundial. Histórico de los precios de los fertilizantes según el Foro Económico Mundial, Bloomberg y el Banco Mundial, el gráfico de la fuente mencionada es claro y puede verse el enorme repunte en precios durante 2021. Aunque los precios descendieron en cerca de un 50% de aquel máximo en lo que va del 2023 por caídas en la demanda y la poca asequibilidad de los mismos, se espera que vuelvan a repuntar en lo que queda del año. ¿Cuáles son los países más afectados por la inflación de los alimentos y cuáles son más vulnerables a una crisis de fertilizantes? La guerra en Europa ha generado un efecto inflacionario en los precios de los alimentos que ha afectado a todo el mundo. Por supuesto que algunos países sufren más que otros, sobre todo aquellos que carecen de una producción alimentaria capaz de satisfacer la demanda interna y que dependen de las importaciones. Gran parte de las naciones experimentaron un aumento interanual en los precios de los alimentos superior al 5% en 2023, pero otras reportaron tasas de inflación muchísimo más altas. Solo miremos los detalles de los números según el Banco Mundial y el Foro Económico correspondientes al periodo de febrero de febrero 2022 a febrero del año 2023. Zimbabue tuvo un escalofriante aumento de precios de aproximadamente 285% en solo un año. Venezuela 158%, Líbano 143%, Argentina 95%, Turquía 77%, Ghana 60%, Sri Lanka 59%, Ruanda 59%, Suriname 55%, JT 53%. Lo más preocupante es que la situación podría empeorar para estos países y el resto del planeta. La lista del Informe del Riesgo Global 2023 del Foro Económico Mundial está encabezada por el impacto que tendrá la crisis del costo de vida que no para de aumentar. El presidente del Grupo del Banco Mundial David Malpass dijo al respecto El aumento de los precios de los alimentos está teniendo efectos devastadores en los más pobres y vulnerables y añadió Los países deben hacer esfuerzos concertados para aumentar el suministro de energía y fertilizantes, ayudar a los agricultores a aumentar las plantaciones y los rendimientos de los cultivos y eliminar las políticas que bloquean las exportaciones y importaciones, desvían los alimentos hacia biocombustibles y fomentan el almacenamiento innecesario. Situación de Argentina En Latinoamérica el cambio climático ha estado ocasionando serios problemas para los productores de alimentos y Argentina es uno de los países con mayores complicaciones. La fuerte sequía que ocasionó enormes pérdidas ahora es seguida por una helada histórica para la época del año en que ocurre. Las bajas temperaturas están generando más daños en las cosechas de soja y maíz y es de preocupar porque Argentina es el principal exportador de harina y aceite de soja a nivel mundial. Por lo que desde inicios de marzo las compañías más importantes del sector agropecuario ya anunciaron que la producción de soja caería al menos un 37.6% mientras que la del maíz en un 30%. La cosecha de soja estimada cayó de 50 millones de toneladas a 31.2 millones de toneladas y la del maíz pasó de 55.2 millones de toneladas a 38.6 millones de toneladas. Según los expertos es la peor pérdida del sector en los últimos 60 años. La Bolsa de Comercio de Rosario manifestó en una parte de su reporte. La Argentina se encamina a perder este año más de 20.000 millones de dólares por las pérdidas agrícolas ocasionadas por un desastre climático que afectó con sequía y heladas a la mayor parte de las regiones productivas. Si el 2022 nos pareció un año difícil quizás podríamos extrañarlo si la situación alimentaria se complica en China y sus exportaciones de fosfato se reducen aún más o llegan a ser suspendidas totalmente por tiempo indefinido. La capacidad actual de producción de alimentos en el mundo para satisfacer la demanda de casi 8.000 millones de personas está pasando uno de sus peores momentos y es difícil imaginar que las cosas podrían mejorar en el futuro cercano. Este 2023 era un año complicado que podría definir el rumbo que tomará la década progreso o crisis mundial. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan la razón por la que ya no hay carne de cerdo en China y otras causas por las cuales la crisis alimentaria global podría aumentar. Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte. Recuerda la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.